Bueno, ya nos estamos despidiendo. Así es, ahí a unos minutitos. Pasó muy rápido. Exactamente. Cuando nos dieron cuenta, acabó el noticiero. Bueno, tenemos que hablar de un evento. Siempre, DJ, con sus títulos. Tenemos que ir a un evento. Usted es la de los eventos. Quiero que me cuente. Yo le quiero decir que este no fui a cubrir. No, se va a hacer. Se va a hacer, bueno. Eso ya depende de... La vamos a enviar especial, contacto y toda la gente que... Y tendremos que ir. Vamos a ingresar a Diario 22. Vamos a ir porque esto fue una polémica. Más allá de la risa, ¿no? Fue una polémica por una fiesta sexual que se dio en Corrientes o que se dará en Corrientes. Se va a dar, sí, sí. Donde la cita será en la localidad de Paso de la Patria. Lo que llama la atención es la invitación, ¿no? Que realmente es como si nada pasara. Sí, como si fuera una fiesta popular. Vengan todos. A ver, no vamos a ser tan ingenuos de decir que esto no se hace. Pero generalmente no se hace una invitación así como vengan a la fiesta nacional de... Claro. De la ropa. Es verdad. El evento está planeado para el fin de semana del 15 y 16 de octubre en la localidad de Paso de la Patria de la provincia de Corrientes. Justo el Día de la Madre. Justo el Día de la Madre. Es ya el tercer encuentro que se hace Sex Club denominado Sexo en la Patria. Hasta pensaron en el título. Claro. Realmente que llama la atención. Organizado por el sexólogo Augusto La Vela el evento que ya se hizo dos veces en Misiones se promociona como garantía de diversión discreción y respeto. No nos van a dejar entrar con las cámaras, Guille. No. Discreción. Un espacio seguro para explorar la sexualidad e inclusivo. Según indican los organizadores Sexo en la Patria es un encuentro para explorar placeres desde un lugar distinto al que nos dijeron o enseñaron. Además aseguran que es una experiencia para habilitar el deseo el morbo y las fantasías. Para ejercitar la sexualidad siempre con respeto y con consentimiento. Este anuncio indica que se trata de un evento con perspectiva de género buscando motorizar una sexualidad libre, responsable, saludable y placentera. Y es aquí donde empieza a debatirse ¿no? Por un lado quienes realmente les parece que no está mal por otro lado también quienes dicen pero sí que hagan lo que quieran cada uno es digno de elegir. La propuesta está destinada a parejas, a tríos y a grupos de amigos. Ajá, qué amigos ¿no? Así es, vamos todos a una fiesta. Claro. Habrá piscina, fiesta temática, luces dinámicas, masajes también, talleres, DJ y baile. Bueno, vos sabés que no es que estuve averiguando sino que me llegó la información de que las entradas cuestan 12.000 y 20.000. Ah, mirá. No sé qué incluirá cada uno no pregunté por las dudas pero ahí ¿cuál será el VIP en este caso? ¿no? En fin y se puede señar el 50% y después la otra mitad cuando llegas al evento. El lugar no se sabe es privado porque si no te imaginas todo el mundo va a querer ir a espiar. Pero igualmente es algo que llama la atención como decíamos no es algo que es de ahora o que no se hace pero realmente se está haciendo popular porque se está vendiendo entradas para ir a este lugar para concurrir y realmente una información que bueno para conseguir las entradas comunicarse y el numerito y el lugar y la venta de entradas que realmente bueno que se está vendiendo y la venta y la venta